un simulacro de especialidad exclusivamente para ustedes si no es hasta la tarde noche, hasta mañana hasta que ingresemos, vamos con ustedes mañana más sábado o aquí aquí quedamos ¿cómo estamos con el horario? a ver si alguien nos ilumina, yo ahorita estoy sin horario a ver vamos hasta mañana más con educación física claro, claro mañana más tenemos diez y media de la mañana sábado yo creo que se van a abrir más horas a partir del lunes está bien esta hora que nos encontramos o quiere que modifiquemos, está bien porque hay otro grupo sí, claro que sí entonces creo que van a tener ustedes novedades para beneficio de ustedes queridos colegas mañana tenemos también seguimos con educación física ya seguimos viendo estos detalles y tenemos también lunes, martes y miércoles ya está ahí y jueves ¿no es cierto? hasta ahí ya estamos listos predefinidos todos si no es hasta hasta el final de la tarde ya o antes de entrar al curso taller general por la noche va a ser mañana que vamos a desarrollar en vivo indirecto a través de la distinta diapositiva el simulacro de una miscelánea exclusivamente del área queridos colegas evidentemente que vamos a almorzarnos la cena porque hay una tercera el tercer libro que todos no lo hemos visto no lo hemos revisado por el tema de la guía alimentaria pero lo vamos a ver ya no es que no lo vamos a ver pero ya va a estar inmerso en la miscelánea de 100 preguntas exclusivamente de especialidad grupo cerrado de educación física bueno ingresamos querido colega ya permítame compartir habilítenme por favor habilítenme la este para ingresar compartir con todos ya está no no está habilítenme seguido enseguida enseguida estamos haciendo ya ahora sí ya claro que sí ahora sí ya estamos en la en la plataforma de academia emprender querido colega donde usted también va a trabajar desde aquí primer simulacro de doce preguntas luego continuamos con la el segundo simulacro de diecinueve preguntas de la segunda parte y tercer simulacro con veinticinco preguntas de la tercera parte ¿verdad? ahí está mire usted ya vamos a organizarnos y estamos abriendo la primera parte del simulacro de protocolo de prevención y actuación ante la presencia temencia consumo y microtráfico en las unidades educativas ¿no? al interior de las unidades educativas voy a hacer una ah no ya estamos muy bien aquí estamos queridos comenzamos a laburar querido colega a lo que hemos venido dice ¿no? ya ¿cuál es el objetivo principal de establecer lineamiento y directrices para la prevención y actuación en caso de presencia tenencia consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas inciso a salvaguardar la integridad de las y los estudiantes inciso b promover el consumo de drogas entre la comunidad educativa ignorar los problemas relacionados con la droga en las escuelas de restringir los derechos de los estudiantes como respuesta a este inciso tenemos el inciso a ya para esta respuesta tenemos el inciso a queridos colegas ¿cuál es el objetivo principal de establecer lineamientos y directrices procedimientos caminos ya objetivos a dónde queremos llegar qué pretendemos con esto qué es lo que queremos tener a la población estudiantil de mi unidad educativa a la comunidad educativa cómo la tenemos que tener informada entonces salvaguardar la integridad de las y los estudiantes ¿sí? eso es salvaguardar muy bien vamos con la número dos ¿ya? ¿qué tenemos aquí? la número dos ¿cuál es el enfoque principal para abordar las adicciones como un problema de salud pública ya inciso a promover el consumo de sustancias adictivas b implementar políticas efectivas y sostenibles c restringir el acceso a tratamiento para las adicciones d ignorar la importancia del autocuidado en la salud para esta respuesta del número dos bien querido el que sabe adelante no pasa nada yo estaba direccionando porque a veces estamos de un problema usted se anuncia y no me afecta mi imagen socializada ¿cuál es el enfoque principal para elaborar las adicciones como un problema de salud pública implementar políticas efectivas y sostenibles ¿no es cierto? ¿qué más? vamos con la siguiente preguntita no aparece la fundamentación porque no he actualizado yo mi plataforma la tengo como hace unos días ¿cuáles son? por si necesitamos ¿no? la fundamentación ¿cuáles son los valores y principios orientados que orientan el protocolo inciso a valores individuales y competitividad valores de la constitución política del estado y principios del código niña niña adolescente C valores de exclusión y discriminación inciso D valores de desigualdad y falta de solidaridad inciso ¿se anima? inciso la D la D bien claro que sí mire usted no se olvide usted ¿cuáles son los valores y principios que orientan el protocolo? están orientados en base a la constitución política del estado y su coordinación y el código principio de código niña niños y adolescente la ley 548 ¿sí? entonces en este caso la ley 548 está en relación a lo que manda y ordena la constitución política del estado plurinacional muy bien espectacular querido vamos con la número 4 ¿qué nos dice la número 4? ¿a quién está dirigida la prevención universal? solo a personas de alto riesgo solo a personas de bajo riesgo al conjunto de personas independientemente del nivel de riesgo de a un grupo específico de personas inciso querido colegio a quién está dirigida la prevención universal entonces estamos hablando de lo macro ¿no? al conjunto de personas independientemente del nivel de riesgo si es o no es si me afecta no me afecta si estoy metido o no metido ¿verdad? no hay muy bien vamos con la número 5 ¿quién nos dice la número 5? ¿ya? la número 5 ¿a quién está dirigida la prevención selectiva? al conjunto de personas independientemente del nivel de riesgo solo a personas de alto riesgo solo a personas de bajo riesgo inciso de a un grupo específico de personas especialmente expuesto a factores de riesgo para esta respuesta el inciso correcto es el inciso la D D bien bien aquí está dirigida la prevención selectiva a un grupo específico de personas especialmente expuestos a factores de riesgo agarramos a los hombres topo a las personas indigentes a ese grupo selectivo ¿sí? y si es dentro de la unidad educativa ya este muchacho este muchacho este muchacho vengan van a socializar van a hacer un programa ya sin levantar muchas sospechas ¿no? oye ¿por qué lo están llevando a este? ¿no? ¿a dónde te están llevando? no sé qué van a hablar a mí a los directores en los pelados así se mueven así se grían ¿no? muy bien continuamos queridos vamos con la número seis ¿qué nos dice la número seis? según la OMS Organización Mundial de la Salud ¿cuál es la definición de droga? toda sustancia que produce una alteración en el funcionamiento natural del sistema nervioso central ¿ya? B toda sustancia que que crea dependencia psicológica física o ambas en una persona C ¿ya? toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia psicológica física o ambas de toda sustancia que introduce en el organismo cualquier vía de administración inciso se animan a lanzarse al éxito inciso C la C ya la C mire usted la definición está como abierta queridos colegas ¿no? toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia psicológica física o ambas ¿qué pasa aquí? al simple hecho de ingerir oral inyectable ¿no es cierto? ingalar pues va a afectar ¿no? y nos vamos a ver más secuestro más entrador ¿no es cierto? más canchero ¿no? más decidido a hacer las cosas ¿no? un poco descontrolado en movimientos y acciones ¿sí? y voy a voy a rendir lo suficiente ¿no? es que a ver para los varones aquí presentes tal vez tienen ustedes esos hábitos digo yo ¿ya? tampoco quiero ofender ¿ya? dicen dicen ¿ya? que el acullico el picheo ¿no es? eh es para no sentir cansancio para tener mucha fuerza más allá de que ahora ya le he visto ¿no? que le meten paracetamol necafé stevia vico este paracetamol novalgina aspirina dicrofenaco eh no sé pues cómo será la movida la hermenéutica dicen ¿no? dicen cuando ya va mezclado con esos ingredientes más allá de ser ya una parte natural ¿no? que dice que dicen ¿ya? que es así que le da más fuerza que le quita el hambre que le quita el sueño no sé ¿ya? este ya cuando viene con con esas mezclanzas esos otros esos otros elementos ¿ya? algunos he visto que le echan energizante ¿ya? para humedecerla y hacen un rito ¿no? ahora ya las chicas ya las aprietan con los senos ¿no? se sientan y todo eso eso anaquele cuando ya va con eso también pues ya la convertimos en en una sustancia ya psicotrópica ¿no? ya ya como droga ¿no? no sé ¿qué sienten? no sé si algún profesor tiene esa esos hábitos ¿ah? no sé qué dice a ver quisiera tener ese criterio ¿sí? lo hablo por los amigos que aculican ¿no? y veo ¿qué se siente? pues ¿no? ya pero si si afectamos a la parte natural si sabemos que la hoja de coca en su estado natural sirve la utilizamos para infusiones mi mami lo utilizaba para infusiones ¿no? tecitos unas cuantas hojitas ¿no? ya este eso hacía ¿sí? para digestión y todo lo demás ¿no? puede ser ¿ya? puede ser bienvenido en su estado natural ¿sí? pero ya cuando hay esos otros elementos de de Nescafé ¿ya? para Zatamor Novalgina ¿ya? energizante ¿sí? entonces ya pues la convertimos ¿no? en una cosa adictiva ¿sí? entonces mire si ya va a alterar el normal desenvolvimiento de la fuerza física la entrada más entrador más llegador más decidido más trabajador ¿no? ¿sí? entonces mire usted ahí está toda sustancia que es introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración en los fundamentos del sistema nervioso produce una alteración y si está acompañado de esos anaqueles pues de hecho que va a alterar ¿no? va a motivar ¿no? como en un momento cuando Diego Armando Maradona se lo llevó al antidopi en el mundial ¿no? y ahí demostró que estaba con efecto efecto de una sustancia ¿ya? que había alterado su funcionamiento ¿no? por eso se notaba agresivo en el campo de juego ¿no? ya en el fútbol se notaba agresivo en los gestos en los reflejos ¿no? y la forma de cómo se entregaba al fútbol en ese encuentro deportivo ¿no es cierto? no sé que ustedes deben acordarse también ¿sí? entonces creo que era su último mundial entonces mire usted la alternancia susceptible de dependencia psicológica física o en ambas ¿no? muy bien querido colega eso ahí está ya apareció esto ya se ha actualizado muy bien vamos con la número 7 ¿qué nos dice la número 7? el consumo de drogas incluyendo el alcohol y el tabaco es considerado uno de los mayores factores de riesgo para la salud ya inciso así especialmente si el consumidor es adolescente o joven B sí independientemente de la edad del consumidor C no el consumo de drogas no representa un factor de riesgo para la salud D no solo cuando el alcohol y el tabaco representa un factor de riesgo para la salud solo el consumo del tabaco representa les anima a dar un inciso inciso A a ver inciso A que nos dice inciso A bien espectacular a ver inciso A el consumo de drogas incluyendo el tabaco y el alcohol o el alcohol o el tabaco es considerado uno de los mayores factores de riesgo para la salud si especialmente si el consumidor es adolescente o joven ustedes han conocido alguna persona que fuma no pita fuma ya eh desmesuradamente y en el día se consume más de tres de cinco cajetillas conocen han escuchado pues yo tenía un tengo un familiar en mi árbol genealógico diez cajetillas al día miren la inversión económica ya diez cajetillas al día así no podía estar cinco minutos sin llevar el pucho a la boca y ya le estaba afectando a la dentadura y ya le estaba afectando al a su aliento ya y por ende eh como era de joven adicto al pucho ya eh llegó a tener familia y le estaba afectando a los síntomas de sus bebés ya asmáticos y todo lo demás por el simple hecho de inhalar ya hemos aprendido nosotros todos aquí de que no solamente el que pita ¿no? el que fuma sino también el que el que huele el que está a su lado el que ingala ¿no? ya ese es el que dos veces más es el que fuma porque él lo recibe yo era una de esas personas de que yo no podía consentir cualquier persona que fumase delante de mí ¿sabes que si vas a fumar andarte a esa esquina y botarlo tu humo para allá? porque yo al otro día amanecía resfriado mal de la amígdala y todo aquel ¿sí? entonces era muy era muy sensible ¿ya? no sensible a ella ¿no? sensible al humo ya con el pasar de de involucrarme con esas personas de esos hábitos ¿ya? ya fui haciendo fui teniendo este anticuerpo ¿ya? donde ya ahora ya es normal estoy hablando hace unos siete o ocho años atrás no podía consentirlo y ahora ya lo lo consiente mire es considerado uno de los mayores factores de riesgo para la salud yo que lo olía simplemente no lo llevaba a la boca ¿ya? mi mami hasta en mayor yo le hacía el intento mami voy a fumar te tumbo los dientes me decía y ya yo con mis veinticinco tantos años te tumbo los dientes me decía entonces este eso es mire usted ahí está la fundamentación si quiere usted incluyéndola es uno de los factores mayores factores de riesgo ¿ya? en la salud de la persona la familia y la sociedad mucho más si los consumidores es adolescente o joven porque su cerebro se encuentra en un proceso de maduración sobre todo a nivel de sus funciones mentales superiores pensar reflexionar asociar abstraer y sintetizar qué elementos ¿no? por eso miren ustedes como perdón como profesores de educación física en menester pim pam pim pam pim sin aflojar enseñar este protocolo ¿sí? entonces miren ya ahí estamos bien vamos a la número 8 ¿qué nos dice la número 8? la número 8 nos dice ¿cuáles de las siguientes opciones describe el uso indebido de droga? inciso A el consumo de cualquier droga por parte de la población adulta B el consumo de alcohol y tabaco por parte de niños niñas y adolescentes C el consumo por parte de la población mayor de 18 años C el consumo de droga por parte de cualquier persona sin importar la edad para esta respuesta el inciso ¿cuál? inciso B querida Sofía bien mire usted está bien profesor me gusta que se lance al éxito está bien está bien nos equivocamos aquí allá no por favor no aquí está mire usted ¿cuáles son las siguientes opciones cuál de las siguientes opciones describe el uso indebido de droga el consumo de alcohol y tabaco por parte de niñas niños y adolescentes a ver este comentemos algo de esto mire usted en la fundamentación nos dice el uso indebido de droga el consumo ya el consumo excesivo persistente u ocasional de una sustancia sin prescripción médica también se refiere al consumo de droga si fueran prescritas por el médico dicha prescripción no es respetada y se consume en cantidad y frecuencia en tiempos mayores ¿no es cierto? así mismo aquí es lo que nos interesa el consumo de alcohol tabaco inhalante cualquiera u otra droga por la población menores de de qué menores de 18 años de edad niñas niñas adolescente está considerado como uso indebido de droga bien ya sabemos ¿no? que cuando se da el uso por qué se llama uso indebido de droga ¿no? porque es consumido por menores de edad por eso en la unidad educativa cuando ustedes escuchan en los medios de comunicación se encontró el consumo de uso indebido de droga al interior de la unidad educativa NN menores de edad el consumo de alcohol y el tabaco por parte de niñas niños que nos dice la pregunta ¿cuáles de las siguientes opciones describe el uso indebido de droga? el consumo de alcohol y tabaco por parte de niñas niños y adolescentes hay algunas personas que tienen unos malos hábitos en el cual dice y sostiene de que están compartiendo unos alcoholes y le invitan a sus hijos menores de edad así los ratones mira como a mi hija le gusta la cerveza y lo tomamos como si fuera broma como si fuera una un gesto de confraternizar y tal mira como la saborea la cerveza mira tenía una amistad que las veces que por su cumpleaños o algo lo veía que consumía sus alcoholes los licores le mandaba a veces me le acercaba porque él me hacía llamar uno porque lo visitaba porque vive en provincia ciudad capital vive en provincia lo visitaba en tiempo de vacaciones fin de año diez días me iba a distenderme por allá Ziquitania le invitaba a las hijas mira esta se ha chupado y la niña comenzaba a bailar le gustaba beber con su hija dándole a las menores de edad oye no haga eso le va a afectar a su razonamiento a su hija a tu hija no le gusta oye le gusta no le va a pasar nada bueno ya entonces mire usted de todo en la viña del señor verdad y aquí lo estamos conociendo no le des a tu hija vio están en etapa de formación todo está madurando no tranquilo pasa nada ya están acostumbradas que tal esa no cuáles son los elementos que caracterizan la drogodependencia inciso a el deseo dominante de continuar consumiendo la droga y la tendencia a incrementar dosis b la dependencia física y psíquica y la presencia de efectos nocivos para el individuo y la sociedad c el consumo excesivo y continuo de una droga y las consecuencias negativas a largo plazo inciso de todas las anteriores ¿se anima? inciso eso y no pierda detalle de esto ¿no es cierto? mire usted hay elementos importantes en la cual nosotros definimos ¿cuáles son los elementos que caracterizan al drogo dependiente o sos un drogo dependiente viejo ¿cuándo vas a salir de eso? olvídate hacer terapia no quiero drogo dependiente ¿cuáles son los elementos? el deseo dominante de continuar consumiendo uno ¿ya? la dependencia física y psíquica ¿ya? y el consumo excesivo y continuo de la droga mire ya armamos otro esquema ¿ya? entonces ahí está mire ¿sí? todas las opciones ahí está negativa a largo plazo el excesivo excesivo y continuo de droga el uso consumo droga necesitada ¿ya? eso vamos con la número que sigue y ahí está la dependencia física ahí está la número 10 ¿qué nos dice la número 10 queridos? ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre dependencia física y psicológica? A la dependencia física se refiere a la adaptación del organismo a una droga mientras que la dependencia psicológica se refiere al impulso de consumir la droga para obtener placer o evitar malestar B la dependencia física se refiere al consumo de consumir la droga para obtener o evitar malestar mientras que la dependencia física se refiere a la adaptación del organismo a una droga C de ambas dependencia dependencia se refiere se refiere al impulso de consumir la droga para obtener placer y evitar malestar de ambas dependencias se refieren a la adaptación del organismo a una droga inciso 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 digo bien 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 sonia bien ahí está mire usted ya estos elementos queridos ya cuál es la diferencia entre dependencia física y psicológica la dependencia física se refiere a la adaptación del organismo a una droga ya estoy adaptado mi cuerpo lo asimila mi cuerpo ya lo acepta y la dependencia psicológica se refiere al impulso al deseo al placer para evitar para para obtener placer o evitar malestar ya evitar malestar veamos la fundamentación para estar claro acá ya estos elementos que son importantes mire usted en su página 19 si usted revisa el protocolo dependencia física y psicológico la dependencia física se produce por la tolerancia tolerancia ya me adapté ya lo acepté mi cuerpo lo recibe espectacular no tengo ninguna reacción no me muestra ninguna alergia no pasa nada más y me siento más grueso más espectacular ya por la tolerancia al consumo de droga entendida como una adaptación o acostumbramiento del organismo a una determinada sustancia droga y en la medida pues que me pide más pues no me siento bien ya por otro lado la dependencia psicológica es la situación en la que para producir placer o evitar malestar surge el impulso que exige el consumir regular o continuo de la droga ya que ya sea relajación sensación de fuerza inhibición del cansancio el sueño y pérdida del apetito mírate ya estos elementos se dan ¿no es cierto? por un lado ¿no es cierto? la interesante dependencia física y psicológica ya la tolerancia acostumbramiento tengo una amistad que ya el alcohol la cerveza no le hace nada no me hace nada la cerveza ya no me hace nada viejito cuando la cerveza le voy a aumentar un poquito de alcohol a la cerveza imagínese usted si la cerveza por simple hecho de hacer no vamos a hablar de doble moral ¿verdad? en algún momento tomamos nuestro traguito está bien estamos en nuestro derecho pero nos vamos al hecho de que necesitamos otros como esta amistad que tengo yo ¿ya? cuando le va a echar sus traguitos o va a haber una una reunión social él llega con sus casquitos azules entonces mire esa dependencia ¿ya? Tomá Tomá pues como viene pues ¿no? desde la botella o desde la lata así lo hacía lo arzo no hace nada viejo necesito un drag que me haga efecto ya la tuti ¿verdad? pero entre gusto y moda no hay nada escrito queridos estamos con la número 11 ¿qué describe la intoxicación? un estado transitorio que se produce después de la ingestación o asimilación de sustancias psicotrópicas o alcohol ¿qué describe la intoxicación? B un estado permanente que se produce después de la ingestión o asimilación ya de sustancias psicotrópicas o alcohol C alteraciones en la conciencia la cognición la percepción visual el estado afectivo el comportamiento la otra función es respuesta y respuesta y psicológica todas anteriores pueden se anima un inciso 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 para esta respuesta ah dijo para esta inciso de para esta respuesta gracias Sonia para esta respuesta de la 11 la intoxicación es un estado transitorio que se produce después de la ingestación o asimilación de sustancias psicotrópicas de alcohol veamos la fundamentación si estamos ciertos en la página 19 del protocolo de prevención y actuación nos dice intoxicación la intoxicación es un estado transitorio que sigue a la ingestación o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol produciendo alteraciones en la conciencia la cognición la percepción visual el estado afectivo el comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas y psicológicas si cuando nosotros nos da nos nos intoxicamos comiendo por ejemplo fin de año fin de año el otro día el calentadito en comida fin de año las fiestas las navidades fiestas de fin de año muchos de nosotros digo mucho porque está yo espectacular no es cierto entonces sentimos un estado de relajación me siento indigesto con el simple hecho de la alimentación imagínense si nos pasamos a pepsi con el tema del alcohol eso es intoxicación normalmente ya viene el barbuceo el temblor la persona ha pasado de ese nivel del nivel normal yéndose a un paro 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 cardiorrespiratorio le dicen los médicos vamos con la número 12 que nos dice la número 12 licen antecito buen día licen buenos días licen la pregunta número 11 no sería la la de porque en el inciso a estaría incompleto la respuesta aquí porque en su fundamentación dice también que alteración de la conciencia con respuesta fisiológica y psicológica dice en el inciso c ahí también habla en el inciso a estaría incompleto entonces todas las a ver todas serían pues las anteriores serían vamos a corregir claro lo corregimos acto seguido todas las anteriores sí madame espectacular sí 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 bien 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 ya que es la número 11 no todas las anteriores bien ya gracias maestra querida gracias gracias lo corregimos acto seguido ya muy bien vamos con la número 12 que nos dice la número 12 que describe el síndrome de abstinencia un grupo de síntomas que aparecen cuando se disminuye o cesa el uso de sustancias psicoactivas B un grupo de síntomas que aparecen cuando se aumenta el uso de una sustancia psicoactiva C un grupo de síntomas que aparecen cuando se consume una sustancia psicoactiva en dosis prolongada y elevada inciso D un grupo de síntomas que aparecen cuando se consume cualquier sustancia psicoactiva a ver como respuesta para este inciso es a ver vemos gracias Gilbert que describe el síndrome de abstinencia un grupo de síntomas que aparece cuando se disminuye o cesa el uso de sustancias psicoactivas aquí nos dice la fundamentación a ver por ahí ¿qué nos dice? a ver síndrome de abstinencia grupo de síntomas con diferente agrupamiento y gravedad que aparece cuando disminuye o cesa el uso de una sustancia psicoactiva que ha sido consumida nos da otro anaquele de forma repetitiva y generalmente durante un periodo prolongado y en dosis elevada ¿sí? ahí está muy bien muy bien ahora vemos a ver vemos cómo estamos en este temita cómo nos ha ido a ver con esa corrección que igual va a venir para nuestro favor luego la última pregunta no sería la C a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a la última pregunta vamos con la última pregunta ¿qué nos dice la última pregunta? ¿qué describe la intoxicación? ¿no es cierto? nosotros hemos marcado como respuesta el inciso A9 vamos a ver ya veremos la fundamentación ¿qué nos dice? un grupo de síntomas que aparecen cuando se disminuye o cesa el uso de sustancia psicoactiva verificamos un grupo de síntomas con diferente agrupamiento y gravedad que aparecen cuando disminuye o cesa el uso de sustancia psicoactiva ¿ya? que ha sido bueno nos da otro elemento describiendo ya esa sustancia psicoactiva cómo disminuye ¿no es cierto? que ha sido consumida de forma repetida generalmente durante un periodo prolongado y en dosis que elevada ya nos da ¿no? en qué momento y cómo se da ¿sí? ahí está estamos bien nomás esta Sonia puede ser estamos bien o me gusta me gusta vamos vamos la C pero igual dice en sustancia psicoactiva en dosis prolongada y elevada un grupo de síntomas que aparecen cuando se consume cualquier sustancia psicoactiva un grupo a ver medio confuso está por signo de trastorno es uno de los ya este es 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 a ver ya hay 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 A y C ya vamos a corregir A y C A y C queridos colegas ya A y C a ver un grupo síntomas cuando se aumenta una dosis prolongada sí correcto prolongada en dosis elevada ya A y C no ya voy a modificar esto entonces va a ser todas las anteriores ya luego mañana ya esto está correcto ya bien correcto gracias querido ya de todas maneras nos ha ido espectacular esto todas las anteriores va a ser A B C sí ya 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 mire la fundamentación sí entonces eso es querido muy bien vámonos al segundo simulacro vámonos al segundo simulacro acto seguido segundo simulacro acto seguido segundo simulacro esta vamos a ver cómo estamos aquí en este segundo simulacro querido está en la plataforma querido ya ustedes pueden interactuar las veces que deseen que requieran acelerar el entrenamiento verdad ya pueden hacerlo no hay ningún inconveniente ya ustedes no tienen problemas con ese tema de que no no me sale no me aparece verdad o hay vamos con la número uno que nos dice la número uno qué factores pueden influir en las consecuencias biológicas del consumo de droga qué factores inciso a el tipo de droga la frecuencia de consumo b el tiempo de consumo todas las anteriores te anima inciso todas todas las anteriores d claro que sí muy bien mire usted qué factores pueden influir en la consecuencia biológica del organismo el consumo de droga tipo de droga que va a afectar a otro organismo la frecuencia de consumo y el tiempo ya ahorita va a actualizar tranquilito ya qué aspectos psicológicos pueden ser afectados por el consumo de droga actitudes b comportamiento c autoestima c todas las anteriores se anima todas las anteriores d a ver vamos a ver vamos a ver bien todas las anteriores correctos qué aspectos psicológicos actitudes reacción no es cierto postura comportamiento autoestima ahorita va a actualizar tranquilito vamos con la número siguiente cuáles son las consecuencias micro sociales del consumo de droga pérdida de grupo de referencia y pertenencia la familia los compañeros las amistades más cercanas cambio de grupo de amigos aislamiento y automarinación todas las anteriores inciso de a de 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 mire usted de todos los elementos pues no porque si ustedes observan tal vez en el entorno de su barrio de su casa y siempre uno como vecino está tratando de de chupaco dice no se está consumiendo en el alcohol ya no se junta con nosotros no quiere reunirse no está demacrado su apariencia no se margina ya medio ni saluda sale como escondiéndose del uno y del otro todos esos elementos que son visibles vamos con la número cuatro que nos dice cuáles son algunas de las consecuencias macro sociales del consumo de droga inciso a generación de conductas antisociales ve incremento de la seguridad ciudadana mejora de la economía reducción de la delincuencia ya inciso a yo creo a ver vemos a ver que han hecho esto a a ver vemos a ver claro cuáles son algunas de las circunstancias macro grandes o sea lo general no es cierto generación de conductas antisociales el consumo de drogas macro sociales cuáles son algunas de las consecuencias macro sociales del consumo de drogas generación de conductas antisociales aquí en ciudad capital de santa cruz hay muchos de estos macro sociales ya mire lo esperan ya a ustedes en algunas zonas rojas que ya están identificadas en el centro de la ciudad especialmente ya lo tienen ya fichado ya con la mirada a la izquierda se están gritando con la mirada y los gestos así como como el como el mudo ¿ah? para saltarlo el uno viene de atrás el otro lo reduce los brazos y el otro le mete la mano a los bolsillos por doquier ¿ah? y en un rato ¿para quién? para esto ¿ya? ¿ya? mire usted vamos con la número 5 ¿quién nos dice la número 5? ¿cuáles son algunos de los factores de personalidad relacionados con las características individuales? A baja autoestima B elevada búsqueda de sensaciones C alta asertividad D baja necesidad de aprobación inciso inciso A claro que sí mire aquí estamos determinando la parte del yo la autoestima no es todos tenemos autoestima tenemos que tener un nivel alto ¿no? en cuestión de aquello ¿cuáles son algunos de los factores de personalidad relacionados con las características individuales baja autoestima me dejo ¿cuántas veces nosotros no te dejé llevar oye si sos débil decimos ¿no? ¿ya? no te dejé influenciar no te dejé vos tenés tu valor vos tenés tu amor propio decimos nosotros ¿verdad? cuando aconsejamos así rígidamente porque te aprecio te quiero ya valoro tu amistad por eso lo digo ¿cuáles son algunos de los factores conductuales? insatisfacción con el empleo del tiempo libre B el alto rendimiento escolar C abundancia de habilidades sociales conducta pasiva y y pacífica inciso abierta abierta la pregunta ¿verdad? ¿cuáles son algunos de los factores conductuales insatisfacción en el empleo del tiempo libre no sé qué hacer hoy creo que voy a seguir durmiendo no sé voy a ir para allá andar a buscar necesito algo no sé qué hacer con mi tiempo libre así ¿no? pero háblele de libros háblele de hábito de estudio ¿ya? o método de estudio nada yo y mi vicio vamos con la número 7 ¿cuáles son algunos de los factores cognitivos actitudes y valores con respecto al comportamiento del estudiante falta de información actitudes negativas hacia la droga alta percepción del riesgo en la relación al consumo de droga habilidades sobresalientes para tomar decisiones abierta la pregunta inciso sí a ver bien Gilbert y Franklin creo también ¿no? ¿cuáles son algunos de los factores cognitivos no Sonia también le están lanzando al éxito y eso es bueno ¿cuáles son algunos de los factores cognitivos actitudes y valores con respecto al comportamiento del estudiante falta de información por eso es que usted tiene que volver con el hacha afilada usted ¿ya? para dar a conocer este protocolo si usted aún no lo ha hecho abórdelo querido colega abórdelo haga el intento haga el esfuerzo hay que morir en el intento ¿sí? peor no es hacer nada ¿no? ¿ya? entonces a partir de la mea culpa ¿no? está en mi mano y voy a hacer algo ¿sí? además si usted este si usted cuenta con un proyector va a tener ahí tiene la plataforma la diapositiva y le he pasado a usted la diapositiva ¿verdad? eche mano de aquello ya lo tiene hecho ya el trabajo 8 ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo a nivel familiar? inciso a uso de drogas por parte de los miembros de la familia b prácticas positivas en el ámbito familiar como el fomento de valores ya actitudes comprensivas en el manejo de los problemas familiares d normas y reglas claras sobre los roles de los miembros de la familia inciso se anima inciso a a ver ¿verdad? a ver bien ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo a nivel familiar uso de drogas por parte de los miembros de la familia si está ahí no ves si está adentro de casa es como el ladrón si el ladrón lo tenemos adentro no se están desaparecidos mis cosas ¿ya? han entrado no tienen que dejar las rejas abiertas dicen no el portón despegado abierto se entra y se saca a veces ahí está es lo mismo es similar si lo tenemos al consumidor ahí ¿ya? que está motivando y es recurrente uso de drogas por parte desde el tabaco y el alcohol ¿no? pero aún lo creemos y consideramos que es natural y por eso lo hacemos ¿no? es parte de nuestra idiosincrasia pero hay que pelear con eso no hay que cansarse no hay que cansarse ¿no? como la selección hay que trabajar en divisiones inferiores para menores para lograr resultados ¿no? ¿ya? es lo mismo ¿cuál es uno de los factores más importantes en el inicio del consumo de droga entre los jóvenes? A la presión de los adultos la baja autoestima B el interés en las tareas escolares la edad inciso B B B bien la baja ¿cuál es uno de los factores más importantes más importante en el inicio del consumo de droga la baja autoestima estoy desmotivado pero más 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 el interés porque este la pasa bomba ¿no? vení te invito a mi cuarto voy a estar solito te van a ir mis padres vení 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 vamos a escuchar música y vamos a tomar algo y adentro de ese tomar algo están estos elementos de consumo de droga sea tabaco o en peor caso marihuana pintillo acompañado de alcohol y no después cerveza alcohol fuerte esos drac que llegan ¿no? ¿cuál es uno de los factores más importantes en el inicio del consumo de droga entre los jóvenes la presión de los adultos la autoestima el interés en tareas escolares ¿está repetida esta no? a ver sí 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 doctor está repetido inciso B inciso B y ya vamos a modificarla de todas maneras ahí está ya se la modifico vamos con la número 11 ¿qué nos dice la número 11? ¿cuáles son los principales factores de riesgo identificados en el ámbito escolar? bajo rendimiento escolar fracaso escolar mayor absentismo injustificado insatisfacción escolar B consumo de drogas relaciones interpersonales negativas clima escolar positivo experiencia escolar positiva práctica de disciplina basada en la violencia de afecto seguridad estima inciso inciso A inciso A a ver inciso A a ver claro que sí ¿cuáles son los factores? ¿cuáles son los principales factores de riesgo identificados en el ámbito escolar? si notamos pues que un un personaje un estudiante es primero que no le pela los fines de semana y entre semana ¿no? y acompañado de esos otros anaqueles va va a mostrar pues bajo rendimiento escolar va a fracasar en la gestión mayor absentismo injustificado falta sin sin razón de ser insatisfacción escolar no me motiva no ya yo oigo porque mis padres me obligan pero no no quiero estudiar yo ya quiero buscar trabajo pero mis padres me obligan tenías alumnos así cuando estaban sumergidos en el alcohol y la droga ya ¿cuáles son los posibles las posibles causas del consumo de drogas en la adolescencia? A normas familiares consistentes B falta de vínculo afectivo entre los adolescentes y los padres C presión del grupo fracaso escolar búsqueda del placer D disponibilidad y tráfico de drogas en la comunidad inciso se anima inciso sí bien bien ¿cuáles son las posibles causas del consumo de drogas en la adolescencia? presión del grupo si no venís te vamos a someter ya presión del grupo si no venís o no nos respondes te vamos a bloquear presión del grupo no vas no te vamos a hablar te vamos a hacer la ley del hielo fracaso escolar porque estoy respondiendo y búsqueda del placer ¿qué tal? muy bien vamos con la número 13 ¿qué nos dice la número 13? ¿cuáles son los factores de riesgo ambiental general en el uso de drogas? ¿cuáles son los factores de riesgo ambiental general en el uso de drogas? normas sociales clima escolar positivo disponibilidad física del alcohol y drogas B políticas leyes y reglamentos que regulan el consumo de alcohol y drogas ambiente de aprendizaje en la escuela exposición a mensaje publicitario C consumo de tabaco y marihuana estrategias preventivas individuales de factores genéticos falta de comunicación familiar presión del grupo inciso ¿se anima? querida querido inciso inciso la respuesta claro que sí es la B ¿cuáles son los factores de riesgo ambiental que están dentro de la de nuestra sociedad en el municipio en la provincia igual será políticas leyes y reglamentos que regulan el consumo de drogas de alcohol y drogas ambiente de aprendizaje en la escuela y posición a mensaje publicitario factores de riesgo ambiental la publicidad nos llama la atención oye ¿qué tal será esa cerveza que están enseñando en ese mensaje en esa 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 malla publicitaria ¿verdad? ¿ya? ¿qué tal será? no, mirá cinco con precios todavía ¿no? ¿ya? ahí está eso hay una ley las dos cincuenta y nueve las doscientos cincuenta y nueve que regula el consumo de alcohol ¿ya? en en ambiente público en los parques en las calles ¿sí? eh por ejemplo hay una una idiosincrasia muy personal de nosotros cuando estamos entre amigos ¿no? en el barrio está la la tienda de doña Mary la tienda de doña María ahí en la venta de doña doña Rosa ahí donde doña Irma ¿no? y se ubica ahí ¿no? están echándole haciendo ambientación ¿no? y están consumiendo ahí está está prohibido peor en los parques ¿ya? en ambientes públicos peor y usted está bien esa respuesta disculpe la B porque habla de ¿cuáles son los factores de riesgo? dice ¿cuáles son los factores de riesgo ambiental en el uso de drogas? la la C me dijo la D factores políticas y que es la 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 respuesta correcta no 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 puede ser la la D factores genéticos falta de comunicación familiar presión del grupo eh está referido querida colega querido colega a estos factores de riesgo ambiental generales en el uso de drogas son las políticas leyes y reglamentos que regulan el consumo de drogas de alcohol y drogas quiero que muestre quiero que se actualice mi plataforma mi plataforma para mostrarles si no de todas maneras mañana volvemos sobre ese punto para aclararlo con la fundamentación inmersa ahí querido colega ya pero me deja actualizado miren en la otra actualizó cuáles son los factores de protección en la familia consumo de alcohol tabaco y otras drogas en presencia de los hijos falta de comunicación familiar cuáles son los factores de protección en la familia muestra de amor cariño y atención a las necesidades de los hijos vínculo fuerte entre padres e hijos eh falta de conocimiento sobre el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños participación activa en la vida escolar de establecimiento de normas claras de conducta y comportamiento práctico de valores negativos ¿se anima? inciso B claro B claro que sí muestra ¿cuáles son los factores de protección en la familia? eso amor cariño atención a las necesidades un vínculo fuerte ¿no? que tiene que haber ahí ¿no? con los con los muchachos no solamente con conmigo con la esposa la compañera de camino ahí todos metiditos en una cama un ratito ¿no? interactuando haciendo eso en la mesa en el en el en el en el patio ¿no? ¿cuáles son los factores de protección en la unidad educativa? promoción del consumo de droga falta de respeto entre estudiantes B estimulación de aprendizaje promoción de un buen desempeño escolar trato igualitario a todos los estudiantes C falta de normas claras de convivencia y discriminación entre estudiantes D de motivación al estudio relaciones conflictivas entre estudiantes inciso inciso se anima inciso para esta respuesta el inciso correcto este ¿cuáles son los factores de protección en la unidad? estimulación de aprendizaje promoción de un buen desempeño escolar trato igualitario a los estudiantes ¿ya? vamos con la 16 que nos dice la 16 ¿cuáles son las señales de alerta que se deben tomar en cuenta? señales de felicidad y entusiasmo buen rendimiento académico B señales físicas mentales y de comportamiento que indiquen riesgo de consumir drogas C ausencia de problemas en la escuela relaciones positivas con compañeros de participación activa en actividades extracurriculares comunicación abierta con maestro se anima a mencionar un inciso la D la D ¿no es cierto? ahí está ¿cuáles son las señales de alerta me ponen atento ahí ya que deben tomar en cuenta señales físicas mentales y de comportamiento que indiquen riesgo de consumo de drogas les comenté a ustedes sobre el teniente Noriega creo que si me comenté ¿no? cómo él me guiaba este tema para descubrir esto cuando hacíamos este control señales dilatación de pupilas ahí está ¿cuáles son las señales físicas y mentales que pueden indicar riesgo de consumo de drogas señales físicas y mentales a buena memoria y concentración ojo sano coordinación de movimiento adecuado b problemas en la mejora y poca concentración ojo irritado y rojizo sin problemas o talmólogos falta de coordinación de movimiento y claridad y claridad al hablar c ojo brillante y alerta puede buena coordinación motora habla clara de dificultad para recordar información reciente ojo cansado dificultad para hablar con fluidez para esta respuesta el inciso correcto a ver bien cuáles son las señales que muestran físicas y mentales que puede indicar riesgo de consumo de drogas problemas en la memoria hipopagón ojo irritado y rojizo sin problema o talmólogo falta de coordinación y movimiento y claridad al hablar y dentro de la práctica pues el aliento olor a goma ah ya miren ya volvió ahí ya se actualizó vamos con la número 18 que nos dice a ver cuáles son las señales conductuales que pueden indicar riesgo de consumo de droga mantenimiento de la higiene personal asistencia regular a casa ya transparencia en el manejo de dinero transparencia b cambio de la apariencia pérdida de interés en la higiene personal ausencia multiplicada o constante solicitud de préstamo sin explicación cambio brusco de personalidad y carácter c interés en la higiene personal asistencia constante a casa transparencia en el manejo del dinero ausencia en cambio de apariencia asistencia irregular solicitud de préstamo con aplicación estabilidad emocional se anima a decir un inciso 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 de la de pregunta abierta verdad ahí está eso es indisciplina total por donde usted lo vea caso omiso a las órdenes de la casa ya caso omiso a las órdenes de la escuela ya libre albedrío ya me da hago lo que me da la gana en otra palabra libre albedrío ya y buscar la forma de cómo buscar financiamiento cada vez para qué para seguir pues en este tema no ahí está préstamo de dinero a familiares correcto y eso cuáles son las señales que se puedan identificar riesgo de consumo de droga mantenimiento de amistades actuales comportamientos en la unidad educativa búsqueda de nuevas amistades sin ocultarlas a la familia problemas de comportamiento en la unidad educativa evitar evitación de hacer nuevas amistades actitudes positivas en la unidad educativa de participación activa en actividades sociales comunicativas abiertas con la familia se anima a decir un inciso inciso de a ver claro que sí cuáles son las señales sociales que pueden indicar riesgo de consumo de droga búsqueda de nuevas amistades sin ocultarlas a la familia problemas de comportamiento en la unidad educativa ya ahí está mire usted a ver qué está pasando vemos la respuesta que nos dice cuál ha sido nuestro aprovechamiento con esas dos observaciones que la vamos a subsanar ya no estamos del mal no estamos dominando información y eso bueno querido querido colega esta noche nos encontramos ya si desea ya está abierta la invitación vamos esta noche mañana volvemos ya mañana volvemos a esta hora de sábado buenos días que estén bien queridos colegas que estén bien doctor buenos días un favorcito en las noches por ejemplo cuando quiero ingresar son más de 500 ¿cómo puedo hacer eso? no me puede acercar querido profe usted va a estar atento de es que lo que pasa que en plataforma tenemos habilitado para 500 personas dentro del grupo de whatsapp y nosotros tenemos ahora se le pasa el link para el facebook ya y en el facebook usted ingresa con la dirección que se le pasa el link le pasa administración y usted ingresa a facebook ya y puede volver a ingresar en la medida de cómo algún participante cuando los talleres de reglamento generales específicos en este horario entonces este usted puede ingresar si alguien abandona o baja la reducción usted hace hace la prueba e ingresa normalmente querido colega ya es que baja su topo y todos quedamos así ya casi me quedé yo afuera anoche a la reunión a la noche a las 8 a las 20 pero de las 8 menos cuarto 7 y 45 ya está el link enviado ya de las 8 menos cuarto ya entonces hay que ingresar inmediatamente ya se habilitó pan usted se habilita de una vez ya gracias doctor que estén bien buenas tardes o buenos días